No la encontramos y nos enseñó su anillo de compromiso. ¿Cómo? ¿A poco no lo sabías? No inventes. ¿A poco tu mejor amiga no te dijo que se va a casar? Tal vez no te avisó que le dieron el anillo, pero sí sabes quién es el novio. Ay, ya, por favor, dinos. Seguramente es el taxista con el que la vi. ¿Pero de dónde sacó dinero ese tipo paró un anillo así? Ay, por favor, Iwan, te digo que es falso. Lo único que ustedes quieren es sacar mi información sobre Teresa. De todos modos, tarde o temprano se va a saber, ¿no? Pues si quieren averiguar algo de ella, pregúntenle directamente. Aurora, espérate. Qué bueno que es tu mejor amiga. Imagínate si no te contó que se iba a casar todo lo que te estará ocultando.